¿Cuántas veces has pasado por esta carretera camino de Alcañices sin pararte a admirar el puente sobre el embalse de Ricovallo? Hoy nos detenemos en el puente de arco de Ricovallo, en la carretera nacional 122 y muy cerca de la propia presa. ¿Cómo está tan cerca de la presa? Aquí no veremos un gran cambio de paisaje con las subidas y bajadas del nivel del agua, aunque algo sí se nota, sobre todo en el granito desnudo de las paredes. El viaducto de Ricovallo es un puente de arco inaugurado en 1995. Diseño de los ingenieros Santiago Pérez Fadón y José Emilio Herrero. En el mismo entorno hay puentes de arco míticos como el puente de requejo Opino y el viaducto ferroviario Martín Gil. Y en menor medida el puente de la estrella y el de Manzanal, que ya hemos visitado en esta serie de Bajo las aguas del embalse. Sin duda, el terreno agreste de estas laderas ha hecho a los ingenieros decantarse por este tipo de puentes. Así que el arco de Ricovallo es heredero de aquellas grandes obras de la primera mitad del siglo XX. Los puentes de arco llevaban unas décadas en desuso porque sus cimbras eran muy costosas. Pero en los años 90 resurgieron gracias a la utilización de métodos constructivos que no necesitaban cimbra, con lo que son más baratos de construir. La construcción del puente de Ricovallo duró año y medio y para el semiarco se empleó la técnica del avance en voladizo. Es un puente de arco mixto de hormigón y acero. El exterior es de acero con un acabado oxidado y está relleno de hormigón. Su arco tiene 168 metros de luz y el puente alcanza los 219 metros de longitud. Los ingenieros que diseñaron el puente comentan que deseaban que el arco crease una perspectiva armónica con el entorno, enmarcándose en él de forma casi natural, con un diseño austero acorde con una obra de esta envergadura en un contexto rural. Desde luego lo consiguieron.